Muchos me habéis pedido que hagan 50 cosas sobre mí. La verdad es que soy demasiado vago para eso. Así que voy a hacer un 25 cosas sobre mí. Pero algo más original. Allá vamos. Las iniciales de mi nombre forman la palabra ano. Tengo 22 años. Yo los llamo los dos patitos. Me encantan los gorritos. Si por mí fuera, los llevaría todo el año, pero vamos, que en verano me asaría de calor. Llevo gafas desde que soy un canijo. Puedo ver sin ellas, pero solo tengo un poco de astigmatismo. Me encanta explorar. Me gusta descubrir nuevos sitios y acentrarme para descubrir cosas. Me encanta todo lo relacionado con el audiovisual y dibujar. Me encanta comprar CDs de música físicos. La verdad, no sé por qué mucha gente lo prefiere en digital, yo lo prefiero en físico. La comida china me vuelve loco. Me encantan los videojuegos, pero siempre con mando antes que teclado. Colecciono entradas de cine de las películas que he ido a ver. Y de paso hago un pequeño dibujo en estas. Soy tacaño conmigo mismo, pero no para los demás. Durante el instituto estaba obsesionado con las magia, pero la verdad es que nunca fui demasiado bueno. También colecciono latas de bebidas energéticas. Y eso que de pequeño odiaba las bebidas con gas. Solo uso el móvil para escuchar música y hablar con gente. Y no, no tengo juegos. El primer juego que me compré fue el Pokémon Amarillo. Mi juego favorito desde siempre es el Legend of Zelda Ocarina of Time. Me cuesta ir por la calle sin escuchar música. Necesito los cascos o sentirme como que estoy en un videoclip. El manga anime que más me ha marcado ha sido Inuyasha. Me encantan las bandas. De por sí me duran años. No sé cómo siguen vivas. De niño le pillé tir y a leer, pero de vez en cuando leo algún video. El primer viaje que hice fuera de España fue a Italia. Escribí un capítulo piloto de un manga shonen llamado Rebsun, pero la cosa se quedó como un pasatiempo de verano. Me encanta el cine y las series. Soy capaz de verme temporadas y un montón de pelis en un día. No me gusta la monotonía. Me aburre. No puedo hacer siempre lo mismo. Mi canal de YouTube empezó con esta cámara tan mala. Pero aunque no la use, la guardo con mucho cariño. Y vea, hasta aquí este vídeo de 25 cosas sobre mí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!